¿Qué tal amigos? Continuamos con tiempo frío aquí en nuestro estado de Jalisco, el amanecer con temperaturas bastante bajas en prácticamente todo el estado y las tardes agradablemente cálidas. Este es un régimen que va a continuar durante los próximos días porque todavía hay una masa de aire afectando, una masa de aire frío y seco afectando gran parte del territorio nacional y así va a continuar. La temperatura realmente ha subido ligeramente, prácticamente a razón de medio grado desde hace dos días al día de hoy. Medio grado, un grado en algunos puntos, sobre todo aquí en la zona metropolitana, pero no es suficiente para que sean o dejen de ser frías, frío al amanecer hoy aquí en la zona metropolitana, alrededor de los 9 grados promedio en lo que es dentro del anillo periférico y afuera del anillo periférico estuvieron un poco más bajas. En general, como les decía, esta es la situación que va a continuar aquí en nuestro estado de Jalisco, pero para que siempre esté informado, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, totalmente gratuito, con mi nombre usted entra en YouTube y ahí se suscribe y va a tener un video diario. Y también nos vemos a la 1.15, 2.15, 3.15 en el programa GDL Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ahí nos vemos.